Para rendir homenaje a quien fuera premio Nobel Bernardo Jussey, tiene la palabra el diputado Alberto Azef. A un gran trascendental argentino, primer premio Nobel en ciencias de Iberoamérica, de Latinoamérica, premio Nobel de Medicina, otorgado el 23 de octubre de 1947, hace 73 años. No voy a historiar la vida y obra del doctor Jussey, pero quiero sí significar que es un homenaje en definitiva a la ciencia argentina, a la investigación científica, a algo trascendentalísimo que representa el supremo de los amores, que es el amor al prójimo, el amor a la sabiduría, el amor al progreso. Además, Jussey dejó un legado enorme, fundamental, que al día de hoy debe ser materia de nuestro orgullo, de nuestro reconocimiento. Él fundó, promovió y fundó el CONICET en febrero de 1958. Un órgano que es fundamental para justamente la continuidad de algo que destacó a la Argentina, que es la investigación científica, las ciencias duras que promovió USAID, cuando fue reconocido como premio Nobel. Pero además, si fuera poco esto, un discípulo de él, el doctor Luis Federico Leluar, también obtuvo el premio Nobel de Química. Y lo obtuvo un día como el de ayer, hace 50 años. Es decir, que estamos homenajeando en esta Cámara, en esta ocasión, y me honro en hacerlo, a dos premios Nobel, uno de medicina, otro de química, que nos honran a todos los argentinos y nos señalan un camino. Un camino de mérito, de esfuerzo, de trabajo, de estudio, de trabajo en equipo, empático, de mucho amor, mucho amor por el otro. Tanto que hablamos de esto, tenemos que también incluir a estos hombres de ciencia que nos enorgullecen como argentinos, y en el que en esta ocasión, señor presidente, quiero recordarlo. Uno, por los 73 años de su premio, el doctor Bernardo Alberto Usai. Y el otro, por el cincuentenario del suyo, el doctor Luis Federico Leluar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.